WhatsApp tendrá una nueva función que ha encantado a todos. Foto, pues es una de los medios de comunicación más eficaces de la actualidad es, sin duda alguna, WhatsApp. A través de esta aplicación podemos comunicarnos con una persona que se encuentra al otro lado del mundo en tan solo segundos y todo parece indicar que las novedades de esta app serán cada vez más efectivas y radicales. Los creadores de WhatsApp nos traen una novedad que ha encantado a muchos usuarios. Se trata nada más y nada menos que del espacio de la barra de notificaciones la cual tendrá que ir siendo optimizado ya que algunos usuarios han comenzado a ver una nueva opción que ahora permite silenciar una conversación sin siquiera tener que abrir la aplicación. Foto, un splash, lo que los creadores buscan con esto es que WhatsApp te permita concentrarte en el momento que lo necesites y puedas silenciar el chat como los de los grupos por ejemplo, en los que suele recibir mensajes de muchas personas al mismo tiempo. Lee también, 11 mensajes de WhatsApp que dicen más que un te amo así es que la nueva barra de notificaciones incluirá la opción, responder a, silenciar, y también dará la nueva posibilidad en el código de la aplicación que será la de Marcar como leído, esta novedad que suma una nueva opción en las notificaciones de WhatsApp acaba de empezar a llegar a los usuarios de WhatsApp Beta para Android en su versión 2.18.216 y pronto lo hará en sus versiones estables. Lee también, WhatsApp, 5 trucos que debes saber para ser mucho más interesante, silenciar, como opción no es la única novedad que se ha detectado en las últimas horas. Los stickers, o pegatinas, siguen estando en constante cambio y a pesar de que no hay una fecha concreta, se espera su lanzamiento próximamente ya que las novedades son cada vez más. Novedades en WhatsApp Marcar como no leído Silenciar como opción Como silenciar grupos WhatsApp Silenciar sin abrir la app WhatsApp Silenciar sin abrir la app 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 Silenciar sin abrir la app